Hola amigos. Les presento Perfumes 2021, y en esta ocasión es Midnight, es un nuevo perfume de Perriellis, para hombres, y fue lanzado en 2021. Midnight, está siendo comercializado por Falic Fashion Group. Notas de fragancia. Notas principales, estos son los aromas que percibes cuando te aplicas la fragancia, y en este perfume son, manzana, rayadura de mandarina, y canela. Le siguen las notas de corazón, estos son aromas percibes de media a una hora después, y son en este perfume, romero, geranio, y flor de naranja. Y finaliza la fragancia, Midnight de Perriellis con sus notas base o finales en este perfume son, ámbar, madera de vainilla, y abatonca. Por favor dale like y suscríbete al canal.